¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer este bikini de goma eva para las Barbies, porque muchos me estabais pidiendo ya que haga cosas para Barbies de goma eva, porque a lo mejor nos quedan muchas gomitas y como goma eva sí que tenéis, pues para hacer estas cositas se necesita muy poquita goma eva y la verdad es que queda un resultado precioso. A mí me encanta cómo queda este bikini, lo he hecho en amarillo y en rosa, así como muy colorido y muy primaveral, la verdad es que queda muy bonito hecho. Y bueno, pues como veis tiene este diseño, le hemos puesto velcro para poder abrir y cerrar esto y así poder quitárselo y ponérselo las veces que queráis. Lo podéis hacer con los colores que vosotros queráis, lo podéis hacer multicolor, si tenéis goma eva así con más colores o como vosotros queráis. Así que nada, espero que os guste esta idea, ya me decís qué tal os parece y bueno, pues vamos a empezar. Bien, pues los materiales que vais a necesitar son goma eva de dos colores, yo voy a utilizar el amarillo y este rosita, después pegamento que es el instantáneo que utilizo siempre para estas manualidades, tijeras que pueden ser pequeñitas o grandes, un lápiz o portaminas, una regla, una cinta métrica que esto es normalmente de costurero y luego también vais a necesitar, como no, velcro para poder cerrar y abrir nuestro bikini. Entonces, como vamos a hacer el bikini a la medida de nuestra muñeca, vosotros aunque tengáis una muñeca que no sea una Barbie normal, con las medidas que lo voy a hacer yo, por ejemplo, si tenéis una Monster High, que yo sé que las Monster High pues tienen otras medidas, o si tenéis una muñeca de esas más grandes, así estilo bebé o de esas así grandes, pues nada, también lo podéis hacer perfectamente porque como habéis visto no hay ninguna plantilla, esta vez no hace falta porque la vamos a ir a medida que va avanzando el vídeo y os voy a enseñar perfectamente cómo se toman las medidas y cómo hay que hacerlo, es muy facilito, ya lo veréis. Así que bueno, por eso también vamos a necesitar esta cinta métrica para tomar las medidas de vuestra muñeca en concreto. Si no tenéis esta cinta métrica que es de costurero, pues también podéis utilizar la regla, aunque es un poquito más incómodo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Bien, pues como veis aquí tenemos las dos goma eva de la amarilla y la rosa, que son los dos colores que voy a utilizar para hacer este bikini. Y bueno, aquí no se nota mucho, bueno creo que con la cámara no se puede apreciar, pero esta goma eva rosa tiene un tacto así como sedoso o de terciopelo, parece así como material, ¿no? Entonces queda muy bien para hacer el bikini. Entonces, lo primero que vamos a necesitar son hacer las medidas de nuestra muñeca, para así poder ajustar el bikini a cualquier tipo de muñeca, ya sea Barbie o a una muñeca de estas así, estilo bebé, que son más grandes o las que vosotros tengáis. Entonces aquí tengo un trocito de papelito para ir apuntando las medidas que vamos a ir tomando. Así que bueno, aquí tengo a mi muñeca y vamos a necesitar también una cinta métrica, que serían esto, que seguro que tenéis por casa porque siempre hay, es una cinta de esta de costurera y bueno, si no tenéis también podéis utilizar una regla, aunque es un poquito más difícil, lo que pasa es que esta al poder doblarla, pues es mejor, ¿no? Entonces vamos a tomar la medida de aquí del pecho, entonces vamos a poner la cinta de esta forma, así y por ejemplo, aquí tendríamos, por ejemplo, 13 centímetros, ¿no? Llegaría hasta esta línea que sería el 13. Lo que pasa es que yo voy a hacerlo de 14 centímetros, voy a hacer un centímetro más. Entonces ya sabemos que de largo tiene que tener 14 centímetros, entonces ponemos aquí 14, esto que sería 14 centímetros, que sería la parte de arriba. Ahora vamos a empezar con las medidas de la parte de abajo. Entonces, pues nada, le vamos a quitar esta faldita que teníamos hecho de gomitas y entonces aquí lo primero que quiero medir es esta parte de aquí de arriba, de lo que tendría el bikini, entonces esto tiene como 2 centímetros y medio, ¿veis? Llega hasta aquí. Entonces ponemos primero 2 centímetros y medio, 2,5 centímetros o 2.5 centímetros, que sería la parte de delante. Luego tendríamos que ver esta parte de aquí, lo que mide esta parte de entre las piernas. Esto mide más o menos 2 centímetros, si os dais cuenta, llega hasta esta raya que serían 2 centímetros. Entonces aquí ponemos 2 centímetros, que sería la parte intermedia. Y luego ya nos falta la parte de atrás, que es más ancha que la parte de delante, por eso tenemos que medirlo todo muy bien. Entonces esta parte de atrás mide más o menos, pues no sé, 3,5 centímetros. Vamos a poner 3,5 centímetros. Entonces, pues nada, apuntamos también aquí, 3,5 centímetros. Y ahora tenemos que medir toda esta parte, es decir, de la parte de adelante hasta la parte de atrás. Así, de esta forma. Entonces, por aquí, por detrás, más o menos llega hasta 8 centímetros. ¿Veis? Llega hasta esta rayita de 8 centímetros. Entonces lo medimos bien y ponemos que toda esta parte de aquí, lo alto, serían 8 centímetros. Así ya os enseño también cómo tomar las medidas para vuestra muñeca en concreto, porque seguramente no tendrán las mismas medidas. Así que ahora ya vamos a empezar a diseñar nuestro bikini. Entonces, tenéis que ver de qué color vais a hacer cada cosa. Yo, por ejemplo, la parte de abajo del bikini lo voy a hacer sobre goma eva amarilla. Entonces, vamos a poner estos datos, toda esta parte de aquí, la vamos a ir dibujando sobre esta goma eva amarilla. Entonces, con una regla vamos a poner primero los 8 centímetros. Empezando, por ejemplo, por aquí, que sería el 0. Medimos 8 centímetros hasta aquí. Ya tenemos todo lo que nos va a ocupar nuestro bikini. No puede ser más largo o más grande. Cuando ya tenemos esta rayita de 8 centímetros, que sería lo largo que hemos apuntado, vamos a hacer aquí 2,5 centímetros. Entonces, pues nada, si queréis, lo podéis empezar por donde queráis, ¿vale? 2,5 centímetros, por ejemplo, así. De esta forma. Esta parte ya mide 2,5 centímetros. Ahora, esta parte de abajo hemos apuntado 3,5 centímetros, así que también hacemos exactamente lo mismo. Apuntamos aquí 3,5 centímetros, así. Y ahora, por aquí en medio, que será a los 4 centímetros, entre las dos, apuntamos el centro. Aquí en medio tenemos que medir 2 centímetros. Entonces, por ejemplo, si ese es el centro, lo ponemos más o menos así, que esté entre las dos. y apuntamos 2 centímetros. Así. Ya tenemos aquí las tres medidas. Ahora lo que voy a hacer es hacer así como una especie de semicírculo o una especie de arquito juntando estas tres rayitas. Así. Lo vamos a hacer a mano alzada, no hace falta ser totalmente precisos. Lo vamos a hacer así. Esto como va a ir luego por debajo no se va a ver, así que no pasa nada. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle una franja con lo cual esta parte de aquí la voy a hacer un poquito más grande. ¿Cuánto la hago? Pues por ejemplo medio centímetro. Marcamos aquí medio centímetro y hacemos una línea por aquí de esta forma como una especie de rectangulito. Hacemos lo mismo en la parte de arriba medio centímetro aproximadamente y ahora tenemos que recortar todo esto. bien pues como veis queda algo así yo creo que hemos acertado bastante con las medidas aún sobra un poquito por los lados pero bueno tampoco puede ser perfecto y yo creo que así ya queda bastante bien. Ahora vamos a pasar al otro color que sería el rosita. Entonces con este rosita lo que voy a hacer primero es medir toda la parte de la cintura cuánto mide toda la cintura de esta forma bueno pues yo pienso que la cintura de mi muñeca mide aproximadamente 11 centímetros yo voy a hacer 12 dejando un centímetro más así que vamos a hacer una una especie de rectangulito en la goma eva rosa de 12 centímetros de esta forma y de alto este rectángulo va a tener un centímetro así este rectangulito lo recortamos ahora que ya tenemos este rectangulito lo que vamos a hacer es poner esta parte amarilla aquí y con la parte rosa vamos a ponerla de esta forma alrededor de la parte de la cintura así de esta forma y como veis aquí sobra un trocito que es el centímetro que hemos puesto de más entonces dejándolo así lo que voy a hacer es marcar sobre la goma eva rosa hasta donde llega la parte amarilla es decir mirando por aquí a ver si se puede enfocar bien por ejemplo aquí llega la parte rosa amarilla hasta aquí en la parte rosa y aquí hasta aquí hacemos lo mismo en la parte de atrás marcamos hasta donde llega llega hasta aquí y después hasta aquí cuando ya lo tenemos marcado quitamos la parte amarilla y la parte rosa así y ahora ya tenemos las marquitas las ponemos un poquito más que se vea mejor así y tenemos que pegar la parte de atrás aquí entre estas dos marquitas veis esta parte que es la más ancha la pego aquí más o menos aquí a la mitad un poquito para que salga un poquito el rosa y que no se vea tanto el amarillo y luego esta parte de delante la pegaré aquí entre estas dos marquitas que hemos hecho así de esta forma como veis la parte de abajo va a quedar algo así después de haber pegado las dos partes y ahora aquí en esta parte que sobra vamos a poner un trocito de velcro para luego poder abrir y así poder quitar y poner el bikini cuando vosotros queráis así que vamos a tomar un trocito de velcro vamos a cortar lo que nosotros veamos más o menos de medio centímetro o un centímetro y ahora que ya lo tenemos cortado lo vamos a pegar aquí y ahora ya podemos pegar esta parte del velcro y luego lo podemos despegar para quitar y poner el bikini así que se lo vamos a poner ya como último para que veáis como queda puesto se lo pondríamos así de esta forma esperad que lo he puesto al revés perdón así queda el velcro a la derecha y ahora por aquí lo pegamos así que bueno pues como veis así quedaría toda la parte del bikini la parte de delante y la parte de atrás aquí hemos puesto el velcro para luego poder despegar y quitar el bikini cuando vosotros queráis y así la podéis hacer de muchos colores diferentes si tenéis goma eva con estampado también lo podéis poner porque seguramente quedará muy bonito y bueno pues ya tendríamos terminada la parte de abajo ahora vamos a ir con la parte de arriba que recordar que ya habíamos tomado las medidas antes que serían los 14 centímetros por lo menos en mi caso son 14 centímetros así que la parte de arriba la voy a hacer sobre goma eva rosa entonces aquí vamos a marcar 14 centímetros de largo y de altura yo voy a hacer aproximadamente unos 2,5 centímetros aunque tampoco tiene que ser exactamente igual que yo vosotros medís lo alto que vosotros queréis hacerlo y ya está entonces hacemos un rectangulito esto lo recortamos ahora que ya tenemos el rectángulo recortado lo que vamos a hacer es con la regla marcar a partir por ejemplo de esta parte de la izquierda marcamos a los 4,5 centímetros aquí hacemos una marquita y lo mismo en el otro lado marcamos cuando llegamos a los 4,5 centímetros así ya tenemos las dos marquitas y ahora aquí en esta parte de la derecha vamos a hacer que se quede en medio un centímetro así más o menos y que sea simétrico o sea que aquí en esta parte de arriba y en la parte de abajo se quede más o menos el mismo espacio no hace falta que sea idéntico vale y marcamos este centímetro aquí y veis como más o menos hay el mismo espacio a los dos lados hacemos exactamente igual en este otro lado de abajo y cuando ya tenemos todas estas marquitas ahora vamos a juntar esta parte de aquí de arriba de esta raya que hemos hecho a la derecha con la marquita esta de arriba así formando como si fuera una diagonal hacemos lo mismo en la parte de abajo juntamos esta parte de aquí de abajo con la rayita de abajo de la derecha hacemos lo mismo en el otro lado ahora recortamos esta parte de aquí de esta forma y ahora cuando ya tenemos esto recortado lo que vamos a hacer es esta parte central la vamos a doblar así una vez hacia nosotros formando como una especie de lacito como cuando hacemos los lacitos que primero lo doblamos así y después al revés así pues exactamente lo mismo vamos a hacer ahora primero lo doblamos hacia nosotros ponemos un poquito de pegamento en medio y después hacia el otro lado cuando ya tenemos esto ahora vamos a la goma eva amarilla y aquí vamos a hacer un rectangulito así más o menos de este tamaño no sé tendrá como 0,5 centímetros medio centímetro y de largo lo que nosotros queramos más o menos esto porque luego lo recortaremos así que para deciros mejor esto tiene pues no sé de largo aproximadamente 4 centímetros y de alto tiene medio centímetro entonces recortamos este rectangulito pequeño ahora cuando ya lo tenemos recortado vamos a ponerlo aquí en medio para tapar esta parte de esta forma con lo cual por detrás lo pegamos y después recortamos lo que nos sobra como veis así quedaría la parte de arriba puesta yo creo que queda muy bonito y luego como veis en la parte de aquí de atrás sobra todo este trozo que sería el centímetro que hemos dejado de más y entonces aquí vamos a poner también velcro igual que hemos hecho en la parte del bikini de abajo entonces pegamos el velcro por aquí así que bueno chicos pues como veis así quedaría el resultado de nuestro bikini de goma eva como veis por detrás queda perfectamente pegado con el velcro después si queréis lo despegáis se lo quitáis y todo eso igual que hemos hecho con la parte de abajo y yo creo que queda muy bonito además así lo podéis hacer de muchos colores se necesita muy poquita goma eva como habéis visto se necesita muy poquito y bueno pues poco a poco iré haciendo más cositas para barbies de goma eva así por si no os quedan muchas gomitas la goma eva como es baratita y la verdad es que viene mucha podemos hacer mucha ropita de goma eva para barbies además de que vosotros me lo estabais pidiendo así que nada espero que os haya gustado este tutorial y bueno pues ahora antes de terminar el tutorial lo que quiero hacer es felicitar a Carla Lizbeth Torres que hoy el 30 de marzo es su cumpleaños también felicidades para Dairon Celis que también hoy es su cumple y también felicidades para KCCQ05 de Twitter que también hoy es su cumpleaños y ahora un saludito para Valen Gamer y también para Flor Ruiz y bueno pues ya está espero que os haya gustado este tutorial este vídeo de cómo hacer ropita para muñecas de goma eva este es el primero que he querido hacer porque yo creo que es lo más facilito y bueno pues luego ya vamos a ir aumentando la dificultad y haciendo más cositas que si vestidos que si faldas otras cositas también y así vamos haciendo ropita para Barbies de goma eva que como veis se necesita muy poquita goma eva y se hace enseguida así que nada espero que os haya gustado esta idea ya me dejáis en los comentarios que tal os ha parecido que cositas queréis que haga más también podemos hacer accesorios bolsos y esas cosas así que nada un besazo gigante a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós bechis lo que por Von De 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 Gracias por ver el video